Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy. Es uno de los vídeos que más me gusta y a comprar. Vení a enseñároslo y grabarlo porque es que es una de mis tiendas súper favoritas. Y es que tengo esta bolsa y esta bolsa de primal. Pues bueno chicas, sin más dilación, tengo estas dos pedazos de bolsitas de primal. Así que si no te quieres perder este súper 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 haul, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, tengo que decir que llevaba sin ir a primal dos o tres meses lo que desde antes que naciera mi bebé llevaba sin ir. Mucho tiempo. Y hay unas cosas que son puro amor. Vaya colecciones, vaya cosas, vaya zapatos, vaya bolsa. O sea, muero de amor con todo lo que hay de colección. Tanto para bebés, como para niños, como para nosotras. Muero de amor. Hay cosas preciosas como decoración, preciosidades. ¿Qué pasa? Que no he comprado tantas, he comprado bastantes cosas, pero no he comprado tantas, 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 como todo lo que me llamó la atención. Porque todavía están los probadores cerrados, no te puedes probar nada. Y me parece un coñazo increíble. Y las cosas, pues eso, a mí me da mucha rabia tenés que traérmelo a casa y luego tenés que devolverlo. Entonces, me he traído esto que casi seguro que me está bien. Pero me hubiese traído más cosas, pero me he echado para atrás eso. El que no te puedas probar las cosas, los probadores. Y aquí en Granada, de momento, no te las puedes probar. Así que vamos a empezar. Voy a sacar primero esta bolsita. Sí, da igual. Hay cosas chulas en la bolsita. Bueno, lo primero que me sale son este pack de perchas. Que solo cogí dos. Sí, dos. Son estas de aquí. Salen súper bien porque, bueno, son en tono rosita. Son de metal, no pesan nada. Y trae 10 perchas por 3,50 euros. Que ahí podéis estar viendo el precio. Que me parece un precio genial. Son las que yo tengo en mi armario. Me tendría que haber traído como 10 paquetes de estos, pero pues eso, iba sola con Adriánita, con la bebé. Y no tenía manos para tanto. Demasiado me traje estas dos pedazos de bolsas. Pero tengo que ir a por más. Porque están genial de precio. Son súper buenas. De la gomita no se te resbala la ropa. Trae estos como hendiduras para meter aquí los tirantes de los vestiditos, etc. Y que no se mueva la ropa. Y me parece que están genial de precio. Súper bonitas. Y ahora que me estoy haciendo el vestidor de la otra habitación, necesito perchas y perchas y perchas. Porque es un vestidor de 4 metros y pico. Y voy a tener mucho donde colgar. Y estoy también sacando... Ah, es que se me engancha. Toda la ropa que tenía de primavera a verano. Que llevaba dos años guardaditas en el camión de la mudanza. Y ahora estoy poniendo lavadoras, planchándolas y dejándolas listas para esta primavera. Y este verano ponérmela. Y tengo mogollón de ropa y ya me he quedado sin perchas, literal, donde colgar la ropa. Así que tengo que ir a por más. Y me parece que está genial de precio. Más cositas que le... Bueno, a mi Ximena me dijo, mami, tráeme algo de allí. Y le traje, que todavía no se lo he dado. Se lo voy a dar ahora. Bueno, decís que estuve ayer. Hoy es... Estoy grabando hoy sábado. Y estuve ayer viernes comprando todo esto. Lo grabo rápido para que sepáis que está en tienda. Bueno, son cuatro... Un par de cuatro de estos de hacer pompas, pomperos, de... Y vale un euro con treinta. Que me parece que está genial el precio. Y los botes son bastante grandes. También vi que había botes así de grandes, de jabón preparado para rellenar todo este tipo de juguetes. Y valía ochenta céntimos la botella, grande, grande. Así que también me parece que está genial de precio. Yo me traje este, pues, por darle algún regalillo. Y me dijo, mami, si vas a las tiendas, tráeme algo para mí. Y dije, pues sí, te voy a traer. Luego, voy a ir sacando... Primero, me sale aquí lo de la bebé, que lo voy a enseñar ahora con lo de la bebé. Y voy a sacar las cositas de ropa que me traje yo. Que, por cierto, no me pude, como ya os he dicho, no me pude probar nada. Y me traje estas tres cositas que me parecen puro amor. Ah, mira, también sale aquí, para mis chiquitinas. Aquí muy enredado. Ahora lo enseñaré junto. Las cositas que me cogí yo. Me cogí esta básica. De gasita blanca. O sea, mirad qué bonita. Es de tirantes, normal. También creo que había un cuello de pico. Pero, y de tirantes más finitos. La del año pasado que yo me cogí, eran tirantes finitos, finitos como este. Y cuello en V. Pero este año, pues, le han sacado el cuerpo redondeadito. De gasita blanca. Esto es súper fresquito y no se arruga nada. No hay que plancharlo en verano. He estado en blanca, en negra y en muchos más colores. Y vale 5 euros, que me parece un precio súper económico. Me he cogido la talla 40, como podéis ver. Porque tengo mucho más pecho de la cuenta, porque estoy dando el pecho a la bebé. Entonces tengo más talla. Y como esto no estira nada, que es tela de camisa, pues me he traído una tallita más de la que yo tengo. Para ver cómo me queda. Me hubiese traído la negra y me hubiese traído en más colores. Pero como no me las podía probar, pues cogí la blanca básica y ya está. Si me estuviese mal y tengo que ir otro día a devolver algo, pues ya me traeré, sabiendo la talla, más colores. Está genial de precio y esto lo utilizo yo muchísimo, muchísimo, muchísimo en verano. Con vaqueros, con minichor, con pastas por casa limpiando, hasta con, yo qué sé, con todo. Es súper combinable. Y las camisitas estas blancas hay que renovarlas todos los años. Me lo hubiese traído en más colores, ya os digo. Pero que queda genial y le doy mucho uso, mucho uso, mucho uso. Y me saca de apuro porque es un básico. Así que esta por aquí. Otra que la vi nada más entrar y me llamó muchísimo la atención y me enamoró es esta en color crema. Es preciosa lo mismo. Cogí la talla 40 porque me la puse así como por encima. Como no te puedes probar las cosas. Y de pecho, pues eso, para que... Esta tampoco tiene nada de licra. Pues para que... Una manera como para saber si te va a quedar o no. Pues lo cogí de pecho y me lo puse de la sisa a la sisa para ver si me entraría. Y cogí la 40 porque la 38 como que la veía pequeña. Es tono crema. Los botoncitos son así nacaraditos. Es como, no lo sé, como estilo vintage, romántica. Para poner con un bolso y una sandalia en color camel. Me parece preciosa. La manga también me parece súper bonita. Tiene goma por aquí y luego el volantito. Es de esta tela que viene como arrugadita. No sé si es lino. Y no se transparenta nada porque está súper bien forradita con dos capas. Ahí lo podéis apreciar que estoy poniendo la mano. Los botoncitos. Y lleva como doble volantito. Un volantito aquí debajo del pecho. Que me parece puro, puro, puro amor. Y el escote, ahora me la estaréis viendo puesta. Pero me parece súper bonita. Con unos vaqueritos. Y las cuñitas en color camel. Y tu bolso de estos así de veraniegos. Con pajas, con maderitas. No sé, como de rafia. Así estilo de veraniegos. El típico bolso veraniego. Que ya, por cierto, ya os enseñaré en el próximo haul de Shein. Que he pedido unos bolsos preciosísimos en Shein. Y los voy a estar combinando con esta camisa espectacular. Así que con una sandalia en color camel. Y el bolsito también en color marroncito. Tiene que quedar genial, genial, genial. Y unos pendientitos así bonitos como de madera. Que tengo un montón de cosas. Para combinarle, pues creo que puede quedar súper bien. Lo mismo, me cogí la talla 40. Porque es una talla más de la mía. Por el pecho. Y 11 euritos. Que me parece que está genial de precio. La calidad que tiene, buenísima. Y que lo tengo ya en mente para hacerle unos lookazos increíbles. Con este top. Para ahora, para toda primavera y verano. Y un básico que me parece buenísimo de calidad. Y espectacular. Y fue verlo nada más entrar en la maniquí. Me hubiese traído media tienda. Pero ya os digo que por el tema de no poder probarte la ropa. Pues no me atreví a traerme muchas cosas. Y me cogí este chalequito blazer. Que es buenísimo, buenísimo, buenísimo de calidad. O sea, esto lo ves en Zara o en Mango. O en cualquier otra de las tiendas de precios más elevados. Y te tira, paga el precio que te pidan. Vamos, te piden 50 euros por este chalequito. Que es lo que suelen costar en estas tiendas. De Inditex. Y lo paga. Y en primar estaba, me he cogido también la talla 40. Y estaba 25 euros. Que para esta prenda me parece que está de precio genial. Y la calidad que tiene es buenísima. Tiene los bolsillitos estos así de adornito en los laterales. Y es como estilo así levita. Trae los botoncitos como nacaraz. Y queda puesta preciosa. Con un básico blanco debajo. Unos vaqueritos y tus sandalias. Es que me parece puro, puro, puro amor. Y no os perdáis lo que viene en la siguiente bolsa. Porque es que he cogido unas cosas chulísimas. Bueno, me han salido aquí las cositas de bebé. Que os lo voy a enseñar. Me lo voy a quitar ya de medio. Y luego acabo de enseñar lo mío. Fui expresamente a primar. No iba a comprar nada. O sea, nada de lo que estáis viendo. Yo no iba a por nada de eso. Iba a comprar pijamitas para mi bebé. Que ya se le habían quedado dos pequeños. Y le quedaban chicos. Y entonces tenía que coger pijama ahora para primavera. Para mi Adriana. ¿Qué pasa? Pues que entré. Y vi tantas cosas preciosísimas ya de primavera. Pues que tuve que picar y compré. Los boies estos. El pack de tres me parece que está genial. De precio de bebé. A 9,50. Trae tres peleles así de pijamitas. Con el pie cerrado y manguita larga. Porque todavía es primavera. Y por la noche refresca. Y no quería todavía cogerle de verano. Le he cogido de estos de entretiempo. Los colores monísimos. En rosita. En florecita. Y salía a 9,50. También había de Mickey. Super mono. Pero por ser de Disney. Valían 13 euros los tres pijamas. Y estos me parecieron muy monos. Y digo pues de florecita. Que de 13 euros a 9,50. Pues me parece que está muy bien. Luego de pequeñito me cogí las camisetas estas que salen súper baratas. Que vienen así sueltecitas. He cogido la talla 6-9 meses. Y me ha costado 1,80. Es como de canalé. En este azul precioso. Y lleva el volantito en la parte del hombro. Es muy bonita. La azul me encanta. Y eso ya lo he dicho. Cuesta 1,80. Y la he cogido en ese tono. Y en este verde menta. Súper, súper bonita. Muy graciosa, tan chiquitilla. Para luego ponerle las osculores. Estas las braguitas que tengo de cubrepañal. Súper mono. Y le he cogido también a ella este... Pues es como un monito. Se podría utilizar para pijamas, para estar en la casa fresquita. Lo he cogido también 6-9 meses. 74 centímetros. Y este ha costado 4 euritos. Que está genial de precio. Y los colores me encantan. Son como colores tierra, en amarillito. El color teja, súper bonito. Había también colores fluos, así, foforitos. Rosa, amarillo, verde. Y luego de la colección como de... Esto era una colección que había como así más de algodón orgánico, más bonito. Cogí este conjuntito. Que me encanta. O sea, yo creo que esto podría servir para niño o para niña. Pero me encanta. Trae el monito que es de lino, de algodón fresquito, fresquito. Parece entre lino o algodón, no lo sé. Súper fresquito. En amarillito mostaza con los puntitos. Los botones como nacaraos y maderita. Y la camiseta de canalé blanca. Este es lo mismo, la misma talla. 6-9 meses. Y este salía a 9 euros el conjuntito. Que me parece que está monísimo, monísimo para mi gordi. Así que esto es lo que cogí de bebé. Y por aquí me sale una de las cosas que más me encantan de todo lo que compré. Uno es este neceser, que ahora vais a entender por qué lo he cogido. Es neceser, pero es como estilo bolso. Porque son de estos bolsos que se llevan ahora, que es como así una bolsita para llevarla así en la mano cogida. O así, o como sea. Pues me gusta mucho imitación como piel en tono crema. Este es la cremalletita como doradito y el tirador. Este salía en 5 euros, que me parece que está genial de precio. Porque es como el precio de un neceser, pero lo puedes utilizar de bolsito. Pues eso, de bolsito de verano, bolsito de mano. De estos que se están llevando ahora muchísimo. Y lo cogí porque me cogí esta... Esta sandalia, que me encanta. La joya de la corona de todo el haul. Porque pueden ser más preciosas, señores. Y cómodas, a más no poder. Son estas sandalias de aquí. Con la tendencia de la puntera cuadrada, que se lleva mucho. Esto acolchadito, que han vendido muchísimos bolsos con esta textura así acolchadita. Deciros que los tenéis también en negro. Y el taconcito, este que se lleva mucho, súper cómodo, cuadradito. Y que sale un poquito más de dentro del talón. Es un tamaño de tacón perfecto. Porque no... Va súper cómoda para las niñas, para... Cuando quiera ir más arregladita, pero cómoda. Pues este tipo de tacón. Esta sandalia, que me parece incomodísima. Yo tengo el número 38. Es acolchadito de la... Pues de la plantilla. Lleva como acolchadito para más comodidad. Y estas salieron... Aquí está el precio. Ahí lo podéis ver. Salen en 14 euros, que el precio está más que genial. Y pues eso, cuando vi la... Lo vi porque me compré el chalequito. Y digo, con unos vaqueritos, una básica blanca y tus sandalias. Y luego ya cuando vi el neces... Esto es la zona de neceseres. Entre los neceseres y las maletas, los bolsos. Digo, le va genial, le va genial. Unos vaqueritos, una básica blanca. Y esto de complemento para llevar aquí las cuatro cositas. Y tus sandalias, me parece puro amor. Y las sandalias que están en máxima tendencia, y me encantan. O sea, son comodísimas. Te agarra muy bien el pie, a pesar de ser de... Pues de chanclita. Te agarra muy bien el pie. Y esto al ser acolchado, no te molesta por ningún lado. Ni te aprieta, ni te duele. Me parecen geniales. Geniales, geniales. Las recomiendo muchísimo. Y las tenías en crema y en negro. Y ahora mismo había números. Yo no sé ya en un día o dos días, porque estas cositas que son así más monas, vuelan. Y ya las dos últimas cosas que me quedan en la bolsa. Una es esto, referente a cositas infantiles. Es una crema solar en Rolón. Cuesta 5 euros, ahí lo podéis ver. Y es para los niños. Es de protección 50. Y eso es para crema solar. Y lo vamos a abrir juntas, porque tenía muchas ganas de esto. Llevarlo en el bolso para cuando estamos paseando. Llevarlo en el bolso del carrito. Para cuando estás paseando y etcétera. Pues para mi Jimenita. Eso. Dice que lo eches 15 minutos antes de la exposición al sol. Y luego repetir cada dos horas. Y es, veis, estilo bola. Como desodorante. Pues para que le apliques directamente en la carita o en el cuerpo. Pero sobre todo es para la carita. Y me parece la forma de aplicar súper, súper, pues eso. Muy, muy útil. Y lo he cogido pues para llevarlo en el bolso, como ya os he dicho. Y para terminar, esto también es joya de la corona. Esta es la zona de decoración. Es esta cestita de aquí que se abre así para arriba. Y no puede ser más mona y más bonita. Pues la cestita esta que es súper, súper mona. Así queda abierta con los pompones. Me parece puro amor. Y esta le podrías poner una mantita. Le podrías poner lo que quisieras. Pero yo la quiero porque dentro de unos meses pues ya Adriadita empezará a sentarse, a gatear. Y le quiero echar aquí todos sus juguetes. O sea, los juguetes blanditos de bebé, etcétera. Los que sean solo para ella. Tener la cestita con los juguetes de ella que no sean peligrosos. Que ni que sean de plástico duro que se pueda hacer daño. Y cuando la ponga en su mantita a jugar en su parque o lo que sea. Pues esto que también es muy blandito. No es de tejido de, por ejemplo, de estas que son trenzadas de paja o de material de este natural. Este es como una telita. Y pues eso. Que ella pueda jugar, que no se haga daño. Y que pueda coger aquí sus juguetitos. Sacar, meter, coger lo que ella quiera. Y para eso lo quiero. Aparte de decorar, que decora un montón. Pues tenerle sus cosas como aparte, sus juguetitos específicos de bebé aparte en estas cestitas. Y cuando ella vaya a jugar en su alfombrita que la ponga en el suelo. Pues sacarle su cestita y que juegue ella. Sobre todo por las mañanas que Jimena está en el cole. Y me puedo dedicar un poquito más a la bebé. Más específicamente. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que son cosas súper bonitas. Ya de primavera a verano. Hay cosas preciosas en primar. Y que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrita. Bueno, el precio de la cesta. Bueno, lo he dicho. Sale a 10 euros. Ahí lo podéis ver. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrita. Te invito a grabar. Que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que hay vídeos de belleza. De maquillaje. De moda. De primor. De primar. De todas las tiendas que me gustan. Y que os gustan también a vosotras. Pues eso. Comprita. Ropita. De Shein. Os traigo un poquito variado de todo. Si no quieres perderte ninguno. Te invito a que te suscribas. Que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que os cuidéis mucho, muchísimo. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Os quiero ir. Chao. Chao.